de Arequipa y ahora vamos a hablar del clima oficialmente y hemos entrado en el invierno pero cuáles son las proyecciones para los próximos días y para esta estación que acaba de iniciar para ello ya está con nosotros David Garay, especialista en meteorología del CENAMI muy buenos días, bienvenido a RPP ¿Qué tal? Muy buenos días y gracias por el paso Muy buenos días Bueno, ¿cuál es el pronóstico para este inicio del invierno en Lima? Por ejemplo, empecemos con la capital Ok, sí, recordemos pues que según el último comunicado del ENFEN y también pues nuestra nota de prensa vigente en lo que es respecto a las condiciones del invierno pues tendríamos... Ah, disculpenme un momento Sí, sí, estamos en comunicación con David Garay, especialista de meteorología del CENAMI porque efectivamente ya iniciamos la estación del invierno y claro, las temperaturas están descendiendo no solo en la capital sino a nivel de todas las regiones del país en las zonas altoandinas, por ejemplo, hablamos ya de temperaturas bajo cero Señor Garay, sí, ¿estamos listos ya? Sí Perfecto A ver, sí Ya está, ok Perfecto, muy bien Ahora sí, cuéntenos Gracias ¿Qué sorpresas nos puede traer el clima? Iniciemos por la capital, ¿qué le parece? ¿Hasta cuánto puede descender la temperatura? Sí Recordemos pues que estamos en un contexto en el que la temperatura superficial del mar está con valores por debajo de lo normal es decir, que tenemos una situación más fría Esto conlleva pues a que también la superficie colindante alrededor del mar es decir, la tierra, ¿no? también desciende la temperatura es como que si tuvieran una taza, a esta taza le ponen agua fría porque ustedes también van a sentir un cambio de temperatura y la taza se enfría, ¿verdad? Claro Entonces, de forma análoga ocurre con la superficie los valores de temperatura también descienden es por ello que se prevé que durante la siguiente temporada de invierno en la costa del Perú tengamos temperaturas por debajo de lo normal tanto valores de temperaturas diurnas que son las temperaturas máximas y las temperaturas nocturnas que son las temperaturas mínimas Si hablamos de Lima metropolitana pues hablamos de valores de alrededor de 13.5 grados en lo que es Lima centro, Lima oeste pero mientras más nos alejamos del mar pues nos alejamos también del efecto termorregulador y los contrastes de temperaturas se amplían es por ello que en sectores de Lima oeste en distritos como La Molina, Santa Anita, Ate, San Juan de Luriga tendríamos valores pues de alrededor de 12 grados sin descartar eventos de entre 9 a 10 grados de valores de temperatura A ver, momentito, momentito ahí por favor señor Garay ¿Vamos a tener temperaturas de 9 grados en Lima, en la capital? ¿Sí? No descartamos eventos puntuales donde los valores desciendan hasta 9 grados No es que 9 grados tengamos todos los tres meses En sectores y en días determinados En promedio tendríamos 12 grados pero no descartamos que por ahí hay algunos días donde la dinámica nos hará favorezca que tengamos valores entre 9 a 10 grados como temperatura mínima Claro, y ahora en la sierra ¿Cómo va a ser el invierno para este 2024? ¿Va a ser más frío que años anteriores? ¿Va a ser menos agresivo? En general también se cree que el promedio de los valores de temperatura mínima en la sierra estarían entre normal y ligera y este variaría entre normal y ligeramente por debajo de lo normal Es decir, que de todas maneras pues estamos ya en la temporada de invierno es la temporada del año donde están los valores de temperatura más baja y por lo que también hablamos pues de la época de heladas situación también que aparte que tendríamos un ambiente seco, de escasas precipitaciones favorece también la ocurrencia o la propagación de incendios forestales Pero en cuanto a números, por ejemplo en las zonas altoandinas se me ocurre en Arequipa, por ejemplo en Puno, en Cusco zonas por encima de los 3.000 o hasta 4.000 metros ¿A cuánto podrían descender las temperaturas? Ya, si hablamos de valores promedio en zonas por encima de los 4.000 metros en lo que es la Sierra Sur en valores promedio hablamos de menos 6 a menos 8 grados pero hay eventos puntuales donde ya ha venido ocurriendo durante estas últimas semanas en donde pues se registran valores entre menos 16 a menos 18 en zonas ubicadas sobre los 4.000 metros Esta situación también podría repetirse para los siguientes meses Son situaciones puntuales Es por ello que nosotros emitimos avisos meteorológicos También quiero hacer hincapié pues que visiten nuestra página web también sigan nuestras redes sociales porque ya estamos publicando constantemente nuestros productos Uno de ellos es los avisos meteorológicos Los avisos meteorológicos son emitidos cuando vemos que el evento va a superar sus valores normales Es decir, si va a ser una lluvia los acumulados van a estar por encima de lo normal Si va a haber descenso de temperatura los valores de descenso van a estar por debajo de lo normal Esta situación se prevé pues en los avisos meteorológicos Cuando nosotros emitimos un aviso de descenso de temperatura en la sierra pues estamos hablando que los valores van a estar justamente como les menciono por debajo de lo normal y podríamos tener valores pues entre menos 16 a menos 18 en sectores sobre los 4.000 metros en la sierra sur ¿Y en la selva cómo vamos a estar? ¿La situación es diferente a pesar de que es invierno? ¿Las temperaturas siguen siendo digamos más abrigadoras por así decirlo? ¿O también allí la presencia de friajes podría afectar? Claro, o sea, es más abrigador en el sentido si lo contrastamos pues con la sierra o la costa Claro Pero de todas maneras en promedio pues la selva también hay un descenso de valores de temperatura Si lo comparamos con enero, febrero Ahora, claro, también es de que esperamos también pues la ocurrencia de friajes Recordemos que tenemos alrededor de 18 friajes al año en promedio Claro Así que sí, estaríamos a la espera de esa situación Recordemos que el friaje ingresa principalmente por la selva sur ya que es el canal por donde entran los vientos que provienen justamente del sur siguen trayendo temperaturas frías por lo que los sectores pues de Madre de Dios, la selva de Puno serían los más afectados Entonces, sí, a nivel general, señor Garay, podríamos afirmar que este invierno sí va a ser más intenso ¿no? Al menos que si lo comparamos con años anteriores, por ejemplo, 2023 o 2022 las temperaturas van a descender de manera considerable Ya, en primera, principalmente si vamos a hacer esta comparación ¿Dónde se notaría esta diferencia, este cambio sería principalmente en el sector de la costa? Ajá, ok Recordemos que el año pasado hemos estado en un contexto de niños costeros Exacto Y pues era una situación diferente Literalmente no tuvimos invierno, por ejemplo, en Lima, en la capital Bueno, el invierno es una fecha astronómica, eso es inamovible O sea, sí tuvimos invierno Sí, pero no lo sentimos, pues, no, hemos tenido un invierno con sol, con calor y todo eso A eso me refiero Claro, no tuvieron características de un invierno normal Ajá, sí Fue un invierno anómalo, un invierno cálido Exacto Había días en donde salía el sol y llegábamos a valores de 30 grados Un invierno con temperatura de verano, pues, señor Garay Sí, entonces eso era, pues, porque el mar estaba con valores por encima de lo normal Regresemos al ejemplo de la taza A la taza le echó agua caliente, pues la taza se calienta, ¿no? Claro Es una situación similar también Los valores de temperatura estaban por encima de lo normal Ahora sí estamos en una situación opuesta Muy bien, perfecto, señor Garay Ha quedado clarísimo la explicación que nos ha dado, no solo para la capital, sino también para el resto del país Estuvo con nosotros David Garay, especialista en meteorología del Cenami 6 y 29, lo cierto es que hay que abrigarse más en este invierno 2024, Jorge Sí, hay que tomar un cafecito, bebidas calientitas Hay que abrigar especialmente a los pequeños de la casa y a los adultos mayores Esto con el fin de que no lleguen, por ejemplo, las infecciones respiratorias agudas al entorno de nuestra familia Pero volvemos con mucho más aquí en la rotativa del aire Así que tómate un cafecito, pero sigue con nosotros Aquí en RPP, la voz de todo el Perú Te esperamos